Y se nos amaneció aquí con la familia Durán, mi compa Alberto, Jorge Durán, un bonito recuerdo junto a mi papá, mi hermano Carlos, Tony, Dani, Saúl, Armando, mi primo, mi sobrino mandito y el tremendo Ariel. Saludos, continuamos, el cerillazo que queda para la historia y compa Carlos dice... Y ahí le va el papá a los pollitos, échale camaraco. Si mi vida te hubiera dado, de haberlo querido así, mi vida hubiera pasado, contento y enamorado, viviendo juntito a ti. Los dos fuéramos dichosos, viviendo nuestro querer, pasando siempre amorosos, eternidades de gozo, entre caricias, mi bien. Pero yo no sé, pero yo no sé, no puedo entender, no puedo entender, Si estuviste entre mis brazos y hoy me niegas tu querer. Pero yo no sé, pero yo no sé, pero yo no sé, lo que te pasó, lo que te pasó, lo que te pasó. Cuento amor, un cerillazo que de pronto se apagó. Amor con amor se paga, y a mí me han pagado más. Regrésate amor a mi alma, no pierdas por Dios la calma, ni vuelvas a comenzar. Amor si tú la quisiste, la debes de perdonar, mejor es que viva triste, recuerda que la perdiste, no la vayas a buscar. Pero yo no sé, pero yo no sé, no puedo entender, no puedo entender, si estuviste entre mis brazos y hoy me niegas tu querer. Pero yo no sé, pero yo no sé, pero yo no sé, lo que te pasó, lo que te pasó. Fue tu amor un cerillazo que de pronto se apagó.